¡Yo te ayudé a conseguir esas salchichas! ¡La mitad son mías! ¿Las quieres? ¡Ven por ellas! ¡Ajá! ¡Pero allá tú sí lo haces! Recorro esta gran ciudad Que vibra a un ritmo singular ¿Quién es aquí? Sí, y exploro con curiosidad Todas sus calles sin parar Y aprendo con velocidad Y actúo con gran espontaneidad No me preocupo Experto soy Y soy un triunfador A donde quiera que voy No me preocupo Experto soy Yo siempre salgo adelante A donde quiera que voy Si marchas a su ritmo Con gran solemnidad Pronto de la ciudad Serás la majestad No me preocupo Experto soy Y soy un triunfador Sí, a donde quiera que voy No me preocupo Experto soy No hay nadie que me detenga A donde quiera que voy Todo se vale En esta ciudad Y gozo como nadie De popularidad No me preocupo Experto soy No hay nadie que me detenga A donde quiera que voy No hay nadie que me detenga No, no, no. No, no, no.